Nana sensei fiel amiga, en el templo ella biblia, guardiana de secretos para los fuertes y discretos. Nos protege con su alma, frente a enemigos sin calma, en las artes marciales brilla, su corazón nunca titila. Nana sensei siempre está, como un faro en la oscuridad, nos guía con su sabiduría, con amor y valentía. Ella es nuestra gran aliada, en la lucha la más preciada, con un ladrido nos avisa y en sus ojos la sonrisa. Cada día una enseñanza, nos da fuerza y esperanza, entrenamos con su luz, nunca estamos sin su cruz. Nana sensei siempre está, como un faro en la oscuridad, nos guía con su sabiduría, con amor y valentía. Nana sensei siempre está, como un faro en la oscuridad, nos guía con su sabiduría. Con amor y valentía. bee ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!